La han dejado sola. Pero Licha, Licha, tú no estás sola, ¿oíste, Licha? Tú no estás sola. El Todopoderoso, Dios, está contigo. Y aquí también tiene a una persona que te quiere mucho, la Rakiti. ¿Me entiendes? Tú no estás sola. Ponerle un granito de arena, si es que hace falta, para poder sacar a Licha de la prisión nuevamente. Me gustaría conseguir un buen contacto de una persona allegada, para yo, ¿verdad? Poner un granito de arena, mi amores, para esa jovencita, ¿verdad? Este, de verdad que muy triste, muy triste. Pude ver un video de Escarador, un video de Escarador, el último video que pudo subir esta jovencita madre. Llena de dolor, llena de angustia, llena de sufrimiento, llena de mucha ayuda, mi amores. Llena de mucha, de mucha ayuda. Yo digo que, ¿verdad? Que Licha no es una persona para estar presa. Yo diría mejor que la pongan en un hogar donde la ayuden, ¿verdad? Con su, ¿verdad? Con su problemita que está cargando, ¿verdad? Para mí, no es para que la encierren y la metan presa, ¿me entiendes? Sino que la lleven a un hospital, ¿verdad? Donde tratan, ¿verdad? Esas condiciones. Ella debe estar ahora mismo en una depresión terrible, mi amores. Pasándole cien mil disparates por la cabeza. Y de verdad que hay que orar, hay que orar, pero me gustaría, ¿verdad? Si es que hace falta poner un granito de arena, ¿me entiendes? A mí me gustaría de todo corazón, ¿verdad? Poner un granito de arena para lo que sea necesario, mi amores. Estamos aquí, ¿verdad? Para ayudarnos unos a otros. Hoy por Licha, mañana puede ser por ti, mañana puede ser por mí. Sabemos que habemos muchos que adoramos a esa muchacha. Y de verdad que me duele. Y sabes que le doy gracias a Dios. Porque nunca, nunca he usado mi plataforma para tirarle la mala a Licha. Nunca he usado mi plataforma para hablar mal de Licha. No solamente mi plataforma, sino con cualquier persona que se me acercara a mí, a hablarme del tema o de esto o lo otro. Yo siempre digo, Licha, yo me mantengo ahí. Ella necesita ayuda tremenda muchacha. Y me siento orgullosa por eso. Porque nunca he usado mi plataforma para tirarle a esa muchacha. La han dejado sola. Pero Licha, Licha, tú no estás sola, ¿oíste, Licha? Tú no estás sola. El Todopoderoso, Dios, está contigo. Y aquí también tiene a una persona que te quiere mucho, la Rakiti. ¿Me entiendes? Tú no estás sola. Licha, tú no estás sola. El licenciado, el licenciado me informa que son muchas de las cosas que han pasado en esa familia, la madre e hija, que no saben a la ley pública, que la gente no sabe, que yo sí estoy seguro. De muchas cosas que han tenido, que no lo puedo decir, pero la realidad es que la mamá de Licha, y Licha, que no han tenido, nunca han tenido buena comunicación porque te confiesa el año, que ya se casó, hace prohibir morar en su casa. Entonces, cuando su mamá se hizo el tercer custodio, su mamá no le hablaba a Licha. Eso, como decimos los puertorriqueños, eso se negoció para que se ayudaran, para que lo olvidaran a Licha, para que ella aceptara ser el tercer custodio, porque ella no quería ser su tercer custodio, en ningún momento. Por eso fue que Licha tuvo mucho tiempo en la cárcel, porque su mamá no quería ser su custodio. Y se necesitaba, mi gente, en este caso, se necesitaron tres custodios. O sea, su mamá es su tercer custodio. Y por eso es que se tardó tanto convenciendo para que su mamá fuera su tercer custodio. Lo más que la pena de esto, es que Licha estaba haciendo las cosas bien, y Licha estaba enfocada en su mundo, en su trabajo, en su esposo. Se veía el cambio, se veía que ella estaba haciendo las cosas muy buenas, que ella estaba encaminada, y lo más que la gente se quedó en shock, y lo más que la gente se quedó en shock, es que su propia mamá estaba metida con eso. Que nadie se quedó en shock, que nadie, nadie, pensó, o piensa, o me dio, que tu propia mamá tenía que aparecer. Gente, sabemos que la mamá de Licha no está viviendo con Licha, no está viviendo con Licha. Fueron muchas de los maltracos que Licha ha puesto en las redes, que están pasando la vida con Licha. Gente, el que conoce a Licha personalmente, o lo que usted ve en las redes, usted sabe que Licha no es una mala persona, no es una mala persona, no es un mal ser humano. Porque hay muchísimos más seres humanos malos que ahora mismo están sueltos por ahí. Y sabemos, y yo repito y vuelvo y repito y vuelvo y lo digo, que la justicia de este país no sirve. Que la justicia de este país la ha cogido con Licha. Porque como es que Licha tiene que llete de veces y de veces, cuando aquí hay gente mucho más mala que sale por la vida. Es una pena que su propia mamá denuncie a su tercer custodio y lo más peligroso que ella puede dejar a Nazaré con su papá en calle. Eso es una pena que ya, porque ya ella también ya estaba acostumbrada a estar con su mamá. Nazaré, qué pena. Mi gente, no he estado sin el abogado. El abogado me dice que ninguna más, ni ninguna tierra de a sus cachorros los abandona. Y la mamá de Licha la abandonó, la dejó sola, reducí a hacer su padre. Y ahora mismo eso es lo que se está viviendo, mi gente. Licha, esa, Joseph está destruido. Pero lo más importante aquí, mi gente, es que la gente tiene que comer empatía con los velos y géneros con la pobre Licha. Y aquí nadie tiene el techo de cristal. El que tenga el techo de cristal es el que tiene la primera pilota, mi gente. Porque aquí tenemos todos defectos y virtudes. Y aquí todos, todos, tenemos algo de loco, algo de bipolar, de toda mi gente. Porque todos reaccionamos por distintas situaciones diferentes. Es bienvenenoso que Licha vuelva a la cárcel, que su propia mamá renuncie a ser su tercer custodio. Porque eso fue lo que pasó, renunció a su tercer custodio. Y a renunciar, por ella a ser su tercer custodio. Por ella a renunciar, Licha la revoca y va rápido que así. Que eso es lo que se está viviendo, la misma gente, eso es lo que ha sentido y eso es lo que está pasando. Hablé con mi licenciado, mientras más información tenga, les voy a dejar saber. Estoy ahora viendo aquí el aeropuerto, sabiendo qué pasa con el mundo, pero va a dejar más adelante, lo que yo saber, lo que está pasando, lo que vaya a pasar. El abogado está sin palabras, nunca pensé que esto pasara. El abogado está en la misma línea que yo.